Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Esta semana contamos con Sebastián Sitko. Sebastián es doctor en Ciencias de Actividad Física y Deporte y profesor en la Universidad de Zaragoza. Aparte de esto, es autor de numerosos artículos científicos y preparador de ciclistas, entre ellos numerosos ciclistas profesionales. Con Sebastián vamos a hablar de algunos mitos del entrenamiento o temas que, más que mitos, están de relevancia en la actualidad y que creo que es muy interesante que hablemos de ellos. Vamos a hablar, entre otros temas, de la zona 2, de la medición del lactato, del estado estable, del entrenamiento de torques, de si existe el sobreentrenamiento o de la dirección que está tomando la profesión de entrenador. Así que, sin más, os dejo con la ancha de vista. Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido al podcast. Hola, Manu. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Ahora es que ya tenía ganas de pasarme a charlar contigo y, bueno, esperemos que la conversación sea fructífera y tengamos un debate interesante. Pues, esperemos que sí. Yo también te decía que tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo. Además, creo que vamos a dar, por los temas que hemos elegido, va a ser un episodio que va a ser interesante y que a mí, personalmente, me apetece mucho hablar. De hecho, estaba todos los días esperando que llegase esta hora, así que, bueno, vamos a ver si somos capaces de enfocarlo bien. Pero, para empezar, pues me gustaría pedirte que te presentara un poco, para la gente que no te conozca, pues que sepa quién es Sebastián Circo. Sí, yo me... Siempre es complicado definirte tú mismo, ¿no? Pero intentaría definirme desde tres perspectivas distintas. Por un lado, diría que soy deportista, en particular ciclista de carretera. Por otro lado, tengo la faceta docente-investigadora en la universidad. Soy docente en la universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte. Y, finalmente, soy entrenador. Entrenador de ciclistas en general y, particularmente, de ciclistas de carretera, tanto profesionales como aficionados. Genial. Bien, pues vamos a empezar con los temas y contigo quería hacer como un episodio repasando algunos de los artículos que tienes en el blog o algunos de los temas que hablamos, ¿no? O que hablas tú más en Twitter, por ejemplo, en redes sociales. Y, bueno, ponerlo un poco en contexto y llevarlo a la gente un poco, pues, más digerido, ¿no? Entonces, creo que un tema que es muy bueno para empezar es de la zona 2, ¿no? Porque vemos que últimamente se ha puesto, bueno, no últimamente, en realidad siempre ha sido la zona 2 importante, ¿no? Pero últimamente como que se ha puesto más el foco, ¿no?, en su importancia. Y sin decir que no merezca la pena o que sea negativa, sí que a veces se saca de contexto, ¿no? Y, de hecho, poner algún ejemplo interesante con algún triatleta que habías visto. Entonces, me gustaría preguntarte por tu opinión si la zona 2 es para todos o si estamos teniendo algún error en la forma en la que estamos enfocando este tipo de entrenamiento. Bueno, yo, si quieres, primero te menciono un poco las problemáticas principales que le veo a lo que se está debatiendo en redes sociales últimamente sobre el tema de la mágica zona 2. Y luego, si quieres, ya te doy la opinión sobre si realmente es para todos o no, ¿no? Que es, al final, el kit de la cuestión. Yo creo que el debate se inicia en una asunción que puede o no ser errónea, ¿no? Y es que estamos asumiendo en una determinada zona, en este caso zona 2, se producen una serie de adaptaciones y por maximizar el tiempo en zona, es decir, pasar todo el tiempo que podamos en esa zona, vamos a maximizar esas adaptaciones. Entonces, claro, desde el punto de vista lógico, esto tiene sentido. Dices, pues bueno, esto que sé que produce A, si lo practico mucho, pues ese A se va a maximizar. Lo que pasa es que en ciencia nosotros nos hemos pillado los dedos muchas veces con asunciones a priori lógicas. Y hemos visto que el cuerpo humano no funciona de una manera tan sencilla. Entonces, claro, basar toda la asunción en este hecho, pues puede ser peligroso. Es decir, creo que asumir que por pasarme 25 horas semanales en zona 2 voy a obtener, por decir algo, una mayor capilarización a nivel de músculo que trabajando en otras zonas es un poco peligroso. Y relacionado con esto, a día de hoy, que yo sepa al menos, no tenemos evidencia científica que nos compare los efectos del entrenamiento en una determinada zona con otra. Es decir, refiriéndome a la capilarización muscular previa, no hay ningún paper que yo sepa que demuestre que trabajar 4 horas en zona 2 produce unos mejores efectos a ese nivel que acumular 40 minutos en zona 5, que yo sepa no la hay. Entonces, claro, estamos asumiendo deducciones que pueden ser un poco peligrosas. Y yo con esto te puedo poner algún ejemplo, si quieres. Espero que coincidieras conmigo en que cuando incidimos mucho en la zona 2 con algún deportista, una de las cosas que comprobamos primero es en las sesiones largas en zona 2, a ver qué ocurre con el tema del desacople cardíaco. Normalmente buscamos una tendencia a que cada vez haya un menor desacople conforme el deportista está más entrenado. Pues yo te puedo decir, lo tengo confirmado con la mayoría de mis deportistas, que un ciclo de entrenamiento basado más en series de consumo máximo de oxígeno resulta en menores desacoples cardíacos en zona 2 que el entrenamiento explícito en zona 2. Entonces, claro, yo ante estas cosas que observo en mi práctica diaria me planteo realmente estas cosas que nos estamos creyendo. Y no digo que sea de una manera u otra, pero sí que creo que tenemos que ser mucho más críticos y desde luego no decir que la zona 2 es mágica. Y ya un poco finalizando con tu pregunta, es para todos. Pues yo creo que es que estamos extrapolando el entrenamiento de un profesional a los aficionados y eso tiene muchos peligros. Para que os hagáis una idea, todos los que estáis escuchando, un profesional puede entrenar 25 o 30 horas semanales perfectamente. Es totalmente lógico que esa persona pase el 80% de su entrenamiento en zona 2, directamente porque sería inasumible a nivel de carga de entrenamiento que se distribuyera en zona 4 o zona 5, más de la que ya se está distribuyendo. De todas formas, recordemos que si cogemos 25 horas semanales y el 20% de ellos se produce en zona 3 o superior, eso ya es muchísimo tiempo en zonas superiores, algo que un aficionado nunca va a alcanzar, de todas formas, aunque entre en el negocio de la semana. Entonces, el 80-20, que es del que se habla tanto, sí, está muy bien. Pero ojo, porque la distribución en porcentajes para una persona que tenga 10 horas semanales para entrenar no es asumible a nivel de carga de entrenamiento, porque al final nosotros sí que podemos conseguir mayores adaptaciones en ciclos cortos de entrenamiento, manteniendo la carga, buscando un poco diferencias en zonas, pero en el largo plazo nosotros siempre vamos a buscar aumentar la carga de entrenamiento, ¿no? Y creo que coincidís conmigo, Manu, es que al final, si tú tienes un volumen de entrenamiento reducido, como puede ser el caso de la mayoría de aficionados, aumentar la carga tiene que ser debido a la densidad de entrenamiento, por lo tanto, intensidad al fin y al cabo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, además. Y creo que eso pasa muchas veces cuando queremos copiar los planes de entrenamiento de otras personas, de los profesionales, porque lo hemos visto, que, no sé, que Tali Pogacias, que Flum, que Contador, entrenan de esta forma, ¿no? Y ya queremos copiarlo y al final no sabemos si en realidad la zona 2 es, digamos, lo que le hace ser tan bueno o es necesaria para poder entrenar a tanta hora. Y sí que, bueno, me gustaría también, con algunas de las cosas que has dicho, ¿no? Pues creo que para que dé debate, ¿no? Y al final, yo también creo, estoy contigo, en que damos saltos muy grandes. Yo ahora salí en estudios, este año me parece que han salido dos, por lo menos uno de Boullosa y el otro, no recuerdo el autor, que decían que el SIT, o sea, el entrenamiento de intervalos de menos de 30 segundos, sprint muy corto, conseguía la máxima, o sea, o la misma mejora mitocondrial, que sesiones muy largas de fondo en lo que es la zona 2, ¿no? Entonces, claro, aquí se te derrumba por completo el castillo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, no estamos diciendo que la zona 2 no sirva, ¿no? Porque al final cuando uno entra a tanta hora la tiene que hacer y además quizá puede tener alguna ventaja, ¿no? Cuando vemos, si nos salimos de esta visión de zona y de adaptaciones, ¿no? Y pensamos más de forma holística viendo todo el bosque y no solamente los árboles, pues es verdad que en la zona 2 pues se puede acumular más carga, a lo mejor con menos fatiga, se disfruta más, se puede, digamos que es más sostenible, ¿no? Que a lo mejor no vas a entrenar todos los días series, aunque sean más adaptativas, ¿no? Sí, aquí, Manu, vamos a tener poco debate porque opinamos igual, pero en mi artículo sí que hay una frase que digo al final y es que todo aumento de volumen de entrenamiento, la mayor parte de ese aumento se puede basar en la zona 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una forma de aumentar la carga de una manera bastante liviana, ¿vale? Entonces, un deportista que tenía hasta ahora 12 horas semanales, si pasa a tener 15, o sea, a tener 18, pues la mayor parte de ese aumento se puede meter en zona 2 y probablemente sea muy productivo, ¿vale? Pero como bien dices, al final estamos dando un salto del campo profesional al campo aficionado que, de verdad, no tienen absolutamente nada que ver. Un profesional entrena y descansa. Un aficionado tiene que hacer otras muchas cosas en su vida. Claro, y además eso, ¿no? Que una persona con 6 horas o 8 horas de entrenamiento a la semana con las cuales está en zona 2, yo creo que también parte de esto es de esta antigua creencia que había, que había gente que divulgaba, que decía, no sé cómo era, que si te pasabas de umbral haciendo base, te explotaban los capilares o las mitocontrias, ¿no? Y todo esto se va metiendo en la conciencia colectiva y estos falsos mitos antiguos parece que van quedando ahí en el inconsciente, ¿no?, de la gente. Sí, y de hecho es que al final el mundo del entrenamiento es tan complejo y la respuesta del cuerpo humano al estímulo tiene una variabilidad tan interindividual que es que nos podemos encontrar de todo. En atletismo, en triatlón, hay casos de deportistas con éxitos olímpicos que si miras su distribución del entrenamiento es que el 80% era en zona 4. Entonces, claro, ¿a un oro olímpico le vamos a decir que ha hecho las cosas mal por no haber desarrollado la zona 2? Mucho ojo con estas asunciones, ¿no? Y como bien dices, yo creo que estamos todavía muy anclados en el año pasado en algunos aspectos. Y bueno, de aquí deriva la famosa teoría de la casa, ¿no? Que es que parece que el fundamento hay que hacerlo en zona 2 y después ir creciendo un umbral tras otro. Y encima hay personas que parece que te dan hasta los porcentajes a los cuales tienes que desarrollar cada modelo de los umbrales. Ahí nos estamos metiendo ya en un embrollo y yo, como te digo, cuando veo que no hay nada de evidencia científica sobre un tema y se está pregonando sobre ello, intento conservar un poco la calma y mantener mi opinión bastante conservada. Y esa teoría de la casa y que la zona 2 y su importancia... Bueno, la zona 2 es importantísima, al igual que todas las formas de entrenamiento y queremos distribuir las zonas, pero sí que sabemos sabiendo un poco cuándo utilizarla de manera predominante, que es un poco lo que insisto en mi arte. Exactamente. Que no es nada mágico y creo que lo vamos a hablar en las próximas preguntas. Y de hecho me ha venido súper bien que saque a colación, pues bueno, creo que era este patinador, que entrenaba casi todas las sesiones en umbral, porque además ahora salen nuevos métodos, o sea, mejor dicho, salen campeones y cada campeón vemos que entran de una forma diferente, y tenemos por un lado quizás a los que entran más por sensaciones, luego tenemos, por ejemplo, esta corriente más noruega, más de medir todo con el lactato, y al final quería también preguntarte por esto, porque bueno, vemos de todo, pero es verdad que parece que las cosas más complicadas nos gustan más en general, y ahora pues tenemos una corriente de que parece que si no medimos lactato no estamos controlando bien la sesión de entrenamiento, y claro, en realidad esto también es discutible porque también tiene algunos problemas, más allá de la dificultad de la medición, el precio, entonces me gustaría preguntarte por esto y qué opinión te merece. Sí, a ver, yo creo que con el tema del lactato, al final, por explicar brevemente, nosotros cuando estamos midiendo lactato en el capilar, estamos midiendo la respuesta a nuestro organismo, es decir, carga interna, a una carga externa, si quieres podemos decir vatios, y te aplico una potencia y a ver cómo reacciona por dentro tu organismo. Esto plantea la misma problemática que trabajar por pulsaciones, que es que dependiendo, sobre todo con el tema del lactato, dependiendo de qué hayas comido, te puede dar resultados muy distintos, pero también depende de cómo hayas entrenado el día anterior, también depende de algo de temperatura y humedad, es decir, al final con una misma carga externa vamos a tener resultados distintos de carga interna, y después con el lactato, en ciencias nos hemos pillado los dedos muchas veces ya. Tú mismo, cuando estudiaste la carrera, Manu, te acordarás de cómo te decían, te hablaban de los dos umbrales y las lactaciemias fijas de 2 y 4 milimoles, primer umbral, segundo umbral, bueno, yo creo que a día de hoy todo eso está completamente pasado, y nosotros sabemos que hay grandes diferencias interindividuales en el metabolismo del lactato, entonces asumir que vas a encontrar un umbral en una lactaciemia determinada, o como se está proponiendo ahora, que he visto algún entrenador también, directamente medir el estado de recuperación con la lactacidemia, y hasta proponen que sea un minimor por litro, y digo, vamos a ver, pero si con la precisión que tienen los medidores de lactato que utilizamos en el campo, el minimor litro que te va a dar, puede ser 0,5, puede ser casi 2, es que, de verdad, no nos vamos a ir a eso, creo que es un paso atrás, ¿no? Entonces, el lactato, me parece, la medición del lactato me parece una herramienta muy interesante, principalmente para medir el máximo estado estable del lactato, ¿no? Que, como ya se ha visto en ciencia, pues, te permite ver un esfuerzo que vas a poder mantener durante duraciones que son interesantes, sobre todo en ciclismo de carretera, ¿no? Puertos prolongados, contrarrelojes, pero los usos que se está intentando dar me parecen muy pseudocientíficos y demasiado aprevidos. Y, por ejemplo, pues, una cosa que está muy asumida, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? El primer punto de inflexión en la curva de lactato, ¿no? Que te dicen, pues, a partir del estado basal, cuando haya aumentado un 0,5, ahí tenemos el primer umbral de lactato, ¿no? No sé cuál será tu experiencia, Manu, pero la mía, sobre todo en corredores de muy buen nivel, en profesionales, tú empiezas a hacer un test de lactato, en estadios largos, por supuesto, porque ya sabemos que tarda en llegar al capilar. Y puedes observar como si pinchas la primera vez, me imaginemos, 220 vatios, te da una lactacemia a 0,8. Pinchas la segunda vez a 30 vatios más y ya se te ha ido al 1,4. Dices, ahí va, ya tenemos el punto de inflexión. Pinchas la tercera a 30 vatios más y ha bajado. Pinchas la cuarta y ha vuelto a bajar. Pinchas la quinta y se mantiene igual. Entonces, claro, mucho ojo con estas metodologías. Yo creo que, sobre todo en deportistas muy entrenados, que de donde puedas sacar el primer umbral del lactato a donde esté realmente se pueden ir 90 vatios, hay que tener un poquito de cuidado. Y al final, un poco relacionándolo con el tema de la carga externa, yo creo que no hay mejor predictor de rendimiento que el propio rendimiento. y a partir del momento en el cual tú tienes un medidor objetivo de la carga externa, que es la envidia de cualquier otro deporte, como es el potenciómetro, porque asumámoslo, es decir, a un jugador de badminton, a un jugador de fútbol, si le permitiéramos medir la carga como lo hacemos en ciclismo, estarían maravillados. Somos realmente la envidia de muchos deportes con esto. En el momento en que tú tienes la curva de potencia de un deportista y si encima puedes aplicar la curva de potencia en factidad, ya lo tienes casi todo hecho, porque es básicamente ir de atrás adelante, decir, ¿qué evento necesito preparar? ¿Cómo son las características de ese evento? Y a partir de ahí ya trabajo esos apartados para llegar bien a ese evento. Es lo que me hace falta, el factor de rendimiento principal para rendir en ese evento. Entonces, irnos ahora de vueltas a una medición de carga interna como podía ser el pulso antes, me parece que es un paso atrás. No digo que no haya que medir el lactato, como he mencionado antes, para el uso del máximo estado de estado del lactato, pero creo que se le está dando unas excepciones que realmente dudo que tenga. Bueno, pues genial. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero bueno, sí que quizá puedo aportar algunas cosas. Me gusta lo que decías del test de lactato y sabes tu experiencia porque a mí me ha pasado lo mismo. Yo también he hecho un montón de test de lactato y es eso, de lo que se estudia en la universidad. Todos estamos hartos de ver la curva perfecta donde llega el primer umbral y empieza a subir progresivamente y luego llega el segundo y se dispara. Eso casi nunca pasa. Y claro, uno se cree que el problema es suyo, ¿no? Entonces muchas veces, porque esto lo hablas con otros entrenadores, pero normalmente la gente se cae y no se atreve a decirlo, ¿no? A decir, oye, a mí me parece que esto no siempre en todo el mundo funciona igual, que no vamos a decir, obviamente, que el lactato no sirva, no exista y no sea, bueno, un producto energético, ¿no? que es súper interesante, pero el tema está en eso, en controlar las cargas a través del lactato es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en los entrenamientos te puede servir para entrenamiento a lo mejor sí, en zona estable, o sea, cuando digamos que estamos en la zona 2 o en la zona 3, pero ya una vez nos disparamos la intensidad, o sea, el lactato en esfuerzo de muy alta intensidad, sobre todo cuando ya entras en juegos recuperaciones, o sea, tú estás en una, imagínate que en una carrera tuviese un medio de lactato y te marca 4 milimoles, ¿y eso qué significa? No significa nada, ¿no? Porque no sabes si es de lo que queda, o sea, del que estás lavando, del que estás produciendo ahora, entonces no lo veo tan poco útil y luego incluso, o sea, hablábamos de carga interna y ciertamente el lactato es un marcado de carga interna, pero yo también lo veo un poco y a lo mejor aquí ya estoy hablando de más, pero yo lo veo un poco reduccionista en tanto en cuanto el lactato no es lo único que media en la carga interna, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que el máximo estado estable del lactato se puede mantener más o menos tiempo en función de múltiples factores, ¿no? Entonces, que uno me diga mi máximo estado estable del lactato es tantos vatios, o sea, es 300 vatios, o ahora estoy a mi máximo estado estable del lactato no me dice nada, ¿no? Porque en realidad esto, aparte de que va variando, es que hay muchas más partes del organismo que entran en juego, Entonces, digamos que hay un marcador más que refleja obviamente un punto de transición, ¿no? O la complejidad diría que es un punto donde digamos que se rompen unas inercias, ¿no? Y se empiezan a involucrar más estructuras más grandes, ¿no? O digamos, mecanismos anaeróbicos o fibras más rápidas, pero que no lo veo como la única causa, ¿no? Ni de la fatiga ni el único marcador, ¿no? Y por eso, pues también a mí no me gusta tampoco que se lleve tan ahora tan al extremo, encima que es algo difícil de medir, ¿no? Que quizá también, no sé si ya también será un poco más fuera de texto, Pero yo creo que a nivel de entrenador, pues mola mucho echarse la foto con el medidor de la estatua, ¿no? Muchas veces, más que si no lo haces, pero quizá el ciclista tiene que saber que, oye, a lo mejor no es tan importante, Sí, yo aquí añado un par de cosas sobre tus reflexiones que la verdad es que son interesantes y me han surgido ahora mismo sobre la marcha. Por un lado, esto es una curiosidad, imagino que no todo el mundo tiene acceso, entonces está bien comentarlo, nosotros en el laboratorio de nuestra universidad podemos medir el lactato sanguíneo paralelamente mientras estamos midiendo el lactato en capilar. Entonces, yo honestamente no sé cómo se hicieron los estudios de validación de la mayoría de medidas de lactato que tenemos en el mercado, pero lo que me encuentro yo en el laboratorio dista mucho de lo que aparece en los estudios y te puedo decir de medir lactacidemias de 4 milimoles y paralelamente sanguíneo de 6 o de 2. Entonces, claro, ya empezando por ahí cojo mucho ojito con lo que estamos midiendo y luego el tema del lactato también y lo que has dicho de la foto es realmente chulo, me dice, o sea, sacase la foto con el instrumentito y esto se ha llevado todavía más al extremo que me quejé de yo en redes sociales con el tema del famoso Velamax, hablando muchísimo hace unos pocos meses y ahora parece que ha quedado soterrado curiosamente porque yo esencialmente decía, bueno, está muy bien que tú le vendas un test de VLA Max a un deportista y le cobres 180, 100, 120 euros por el test, al final te tienes que desplazar, tienes que pagar unas tiras de lactato, etcétera, para hallar exactamente el qué a nivel de rendimiento que no puedas sacar de la curva de potencia y saber a mi pregunta y nadie me la supo contestar cuando la planteé en redes sociales, entonces, bueno, pues al final hay que vender y es una manera más de vender. Genia, pues con esto casi enfocamos ya la próxima pregunta que es sobre estado estable, ¿no? Hace poco publicaste un artículo con el que también estoy de acuerdo y decía un poco, a ver si nos lo puedes explicar, que no hay un estado estable, ¿no? Hablando ni de potencia crítica, ni de FTP, ni siquiera a nivel fisiológico, ¿no? Sí, lo que explicaba en el artículo se basa en dos premisas que creo que son bastante fáciles de entender. Lo primero, yo ponía un ejemplo que creo que es muy gráfico y muy claro y lo que decía es que realmente no existe un estado estable como tal y ponía el ejemplo de un ciclista de ultrafondo, eventos de 12, 24 horas de duración, hay intensidad constante, hay intensidad que se desarrolla bastante por debajo incluso del primer punto de inflexión de la curva de lactato, por lo tanto, lógicamente, todo el mundo pensaría que es un estado completamente estable, ¿cuánto lejos está de la potencia crítica, no? A ese deportista, si le medimos diversos parámetros, lactacidemia, esos vatios, pulso relativo a potencia, temperatura corporal, en el pre y post de la prueba, o en la primera hora de la prueba y en la última, nos vamos a encontrar con que de estable eso no tiene nada. Entonces, realmente, incluso a intensidades bajísimas, suponiendo que el trabajo se realice durante el tiempo suficiente, siempre va a haber una ruptura de la homeostasis. Y luego, en segundo lugar, siempre hablamos de los distintos umbrales o puntos de inflexión. Ahora, poco a poco, parece que por fin se está hablando de que realmente el metabolismo funciona como un continuo y esto es muy importante mencionarlo. Realmente, los umbrales, como se suele imaginar la gente, que es como un escalón, tú subes un escalón en la escalera, pum, se ha acabado una cosa y empieza otra. No existe. En el metabolismo, que funciona como un continuo, tú vas reclutando fibras progresivamente. Es decir, no dejas de utilizar fibras tipo 1 y empiezas a utilizar fibras tipo 2 o 2. No, es progresivo, se van incorporando. Y lo mismo ocurre con el metabolismo energético. Tú no cancelas la glucólisis para iniciar la fosforo y la xenoxidativa ni viceversa. Una se incorpora a la otra y van variando en proporción. Al final, el resumen es todo un continuo y simplemente estamos intentando detectar dónde funciona qué de manera predominante que no única y esto es muy raro. Interesantísimo. Además, podríamos decir en realidad, porque cuando hablamos de estado estable nos referimos a estado estable, diríamos estado estable como estado estable de lactato, de consumo de oxígeno, de potencia. En realidad, de hecho, si la potencia fuese estable, el consumo de oxígeno no es estable ni el lactato seguramente y si el lactato se mantiene estable todo el test, la potencia va bajando. Entonces, a ver cómo define estado estable, ¿no? Sí, al final, yo creo que lo que hay que intentar es llegar a una definición meramente práctica, siempre asumiendo que tal estado no existe, simplemente teniendo en cuenta la medición que hacemos en nuestro deporte. Yo que me dedico preferentemente al ciclismo en carretera, cuando hablo del estado estable, tengo un concepto en la cabeza muy clásico, que antes se llamaba un bral anaeróbico, siempre se hablaba de esa mágica cifra de en torno a una hora que se podía mantener, ¿no? Ese estado. Yo cuando hablo de eso, generalmente hablo de eso y por eso a mí me gusta bastante el concepto del FTP que planteó Kogan, que ahora parece que se está despreciando mucho a favor de la potencia crítica. No entiendo muy bien por qué, porque la potencia crítica un estudio tras otro nos estamos dando ladrillazos en la cabeza viendo que se puede mantener 20-25 minutos. No sé qué utilidad práctica real tiene eso para el rendimiento. Yo creo que, como se ha visto intentando ver el tiempo de agotamiento de Kogan, se puede mantener, dependiendo del deportista, de 40-70 minutos más o menos. Yo creo que eso es bastante más útil que el rendimiento. Pensemos en el ciclismo, los puertos que se suben, las contrarrelojes que se hacen, que son esfuerzos que realmente ahí sí que nos interesa ver dónde está un poco nuestro límite y qué podemos sostener ahí. Entonces, yo me refiero a ese concepto meramente práctico que me sirve también si estoy trabajando con medición de carga mediante TSS, pues establecer ese unbral que va a determinar la medición de la carga y establecer también las zonas de entrenamiento si quiero establecer. Genial, sí, yo también tengo la sensación a veces de que las cosas buenas inútiles de verdad que dejó Kogan un poco se pasan por alto quizás porque son tan fáciles de implementar que a lo mejor no interesan, pero es que esto de estas cosas, ¿no?, del FTP, porque hace poco pregunté a la gente ¿qué es el FTP para vosotros? y cada persona decía una cosa porque hay tanto ruido, o sea, antes era, es tan simple como hacer un test de 20 minutos y aplicarle un factor correcto o hacer test de una hora directamente, pero claro, ahora es la máxima potencia que se puede mantener en un estado casi estable sin fatiga de duración aproximada de una hora, entonces, nos volvemos locos y tanta complicación muchas veces para nada porque como en realidad no estamos sacando ningún valor mágico, o sea, por lo menos antes, o sea, un test, si tú haces el test de 20 y siempre le quitas lo mismo, el test es el test, ¿no?, el rendimiento, el algodón no engaña, pero ahora ya con la forma en la que lo calcula hay un montón de margen de arroba añadido que no aporta nada, ¿no? Y además, te hago aquí un breve paréntesis porque creo que esto es muy interesante, uno de los principales proyectos en los que estamos trabajando ahora en mi grupo de investigación es un poco la validación de la fórmula de Kogan porque realmente ese 0,95 que se sacó en su momento no sé muy bien de dónde proviene y queríamos ver si realmente pues se podía precisar eso un poquito más y no voy a adelantar tampoco muchos resultados porque todavía está en revisión pero sí que te voy a decir que hemos quedado muy gratamente sorprendidos realmente con lo que hemos observado, hemos trabajado con una muestra de casi 100 ciclistas de todos los niveles y hemos visto como realmente el hacer el protocolo completo acabando en los 20 minutos sustrayéndolo del 5% da unos resultados que a nivel práctico son fenomenales para entrenar. O sea, hay deportistas que se quedan con el tiempo al agotamiento de 40 y muchos minutos otros que te hacen una hora pero realmente yo creo que es una metodología de trabajo sobre todo para un deportista que se autoentrene me parece más que aceptable y sin embargo no sé por qué se está menospreciando mucho últimamente. Sí, bueno en realidad para entrenar a uno es que incluso podríamos olvidarnos de estos porcentajes y de todo esto y utilizar las potencias directamente yo le digo a los míos mira tú tienes tu test de 20 minutos o tu test de 5 minutos y entrenas en base a ese test a los números de ese test y te olvidas del V2+, que te calcula el WKO y del FTP y de si el FTP es modelado perdón y de todas estas cosas y al final pues menos aquí el problemilla que me encuentro son dos por un lado el deportista muchos deportistas no se quieren meter en software analítico entonces claro ya el tema de sacarte la curva de potencia con un Excel etcétera pues les resulta un poco pesado y por otro lado me encuentro con la problemática de que hay muchos deportistas que sí que en sus pruebas se enfrentan a esfuerzos máximos de 40, 50, 60 minutos de duración pero viven en una zona en la cual mandarles un test de esa duración continuo es imposible entonces yo lo encuentro como una manera muy útil de oye mira te vas a hacer un puertecito que tienes al lado de casa en 20 minutos que me da igual que sean 18 que sean 25 y con eso más o menos ya vamos a saber lo que vas a mover en 40, 45, 50 a nivel eminentemente práctico perfecto sí bueno eso es importante también decimos esto en ningún caso queremos irnos a extremismos y decir que nada sirva o que la potencia crítica no sirva o sea todo tiene su lugar pero estamos hablando desde un punto de vista eminentemente práctico y práctica también creo que la próxima pregunta porque te quiero preguntar directamente por otra cosa que también has hablado y he hablado yo también mucho y he sacado dos podcasts y es por el tema del entrenamiento del torque bueno por el torque en general el entrenamiento del torque cómo hacerlo qué beneficios o perjuicios puede tener y un poco saber tu opinión sobre esto sí esta pregunta es voy a quedar de hereje en este caso pero bueno yo voy a decir lo que pienso y un poco lo que he leído sobre el tema en primer lugar la evidencia científica que tenemos sobre esto ¿vale? como contexto en ciencias del deporte cuando hacemos estudios científicos que la gente no se imagine que trabajamos como puede ser en medicina en donde se prueba un medicamento ya en los estudios primeros ya tenemos a 300 sujetos luego pasan a ser 1500 y ya tenemos pues evidencia más que sólida en ciencias del deporte tú ves un paper sobre el entrenamiento del torque y ves que se han utilizado dos grupos de ocho sujetos pues claro ahí entramos en un problema normalmente ¿qué se hace? pues que ocho sujetos hagan unos entrenamientos X series a X minutos a X vatios buscando determinado torque y que el grupo contrario simplemente haga lo mismo pero con cadencia libre se entrenan seis o ocho semanas y luego observamos qué es lo que ha ocurrido en un grupo y en otro de ahí asumimos si uno ha mejorado más que el otro en ciencia pues hasta ahora se han utilizado diversos tipos de intervalos más cortos más largos pero el resumen en general que tampoco quiero aburrir mucho al personal yo desde luego no encuentro nada convincente que me diga que eso funciona ¿vale? y creo que se ha estudiado con muestras pequeñas y de manera muy heterogénea pero se ha estudiado bastante hay por lo menos una docena de artículos que me suenen y la verdad es que no es nada prometedor eso por un lado a nivel de ciencia entonces ya empiezas a dudar un poquito y luego está el tema de la experiencia personal en último término si eres un entrenador eminentemente práctico es lo que te va a dirigir a tu manera de trabajar por mucho que la ciencia diga A o B y claro aquí habla de entrenadores que te digan que hasta que te pongas el Newton Metro en las series del Garmin para que vayas vigilando lo que vas haciendo yo en su momento estuve probándolo primero conmigo mismo después con varios deportistas de confianza en los que sé que si la fastidio mucho no me lo van a tener en cuenta voy a hacer las probatinas de siempre y la verdad es que los resultados fueron bastante decepcionantes yo no observé ninguna mejora de rendimiento y lo que sí que observé es una cosa que me preocupó mucho fue un aumento de además un patrón claro del lesivo gente que tenía condromalacias rotulianas rebrotaban tendinitis en el psoas y tendinitis del rotuliano entonces claro nosotros en entrenamiento cuando nos planteamos cualquier tipo de intervención siempre tenemos que tener en cuenta en una balanza los posibles riesgos y los posibles beneficios imaginemos que el entrenamiento de torque tuviera realmente beneficios vamos a decir que me hace ganar 10 vatios a lo largo de la curva potencia pero con el riesgo añadido de que puedo lesionarme de una de estas tres cosas que he mencionado y pueda estar tres semanas parado sin entrenar que me va a aportar mayores beneficios a lo largo de la temporada yo creo que al menos por lo que yo he comprobado el riesgo no compensa pero como digo esto es mi experiencia personal hablando con otros entrenadores me han dicho que ellos sí que observan resultados positivos entonces al final uno acaba guiándose por lo que él observa pero digamos que mi posicionamiento es bastante en contra creo que no es nada mágico pero me puedo creer que a otros entrenadores en circunstancias determinadas les hayan podido funcionar al final la teoría detrás de esto la generación de potencia se produce por un modelo de dos factores que es por un lado el torque que es la fuerza que aplicó sobre la biela y por otro lado la velocidad angular de la biela lo que es la cadencia si yo mantengo digamos si yo intento aplicar el mismo torque que las cadencias más bajas pues voy a tener más potencia entonces la base teórica está ahí pero la realidad es como he dicho en mi caso no he observado ninguna maravilla si a mí me pasa un poco como a ti veo que hay gente que le funciona gente que no muchas veces es muy difícil saber si en realidad el entrenamiento del torque hace mejorar porque muchas veces normalmente se hacía o se ha hecho siempre a principios de la temporada como una especie de iniciación al intervalo y está claro que en ese momento el deportista cualquier cosa que haga pues le va a hacer mejorar entonces nunca sabes si es por el torque o si no ya también depende del deportista hay deportistas que confían mucho en ello y lo hablas con ellos y si el deportista está convencido de que eso va a ser y es por ir atrancado porque siente que está moviendo desarrollo le sientan bien pues se dejan y si no y sí que quería hablar de lo último que has dicho también porque es verdad que la potencia del torque es por la velocidad pero a veces cuando se habla por ejemplo de entrenar según los nitrometros entrenar el torque olvidándote un poco de la potencia o de la cadencia creo que nos equivocamos en digamos en desanclar el torque de la cadencia o de la potencia o sea sería tan o sea si lo haces desde la otra forma imagínate alguien que entrene solamente la cadencia y hay intervalos de cadencia con el desarrollo quitado con pedaleo libre y hay intervalos de cadencia pensando que con eso va a mejorar la potencia es absurdo pero en cambio en el otro lado te crees que está moviendo mucho torque pero a muy baja cadencia y con muy pocos vatios y te crees también que está mejorando la potencia por eso y yo creo que que no se puede desanclar no es como entrenar por un lado la fuerza y por otro la velocidad sin carga no se puede no se para yo yo ahí es interesante lo que planteas y al final aquí sí que nos podemos referir yo creo que a la ciencia porque tenemos evidencia muy sólida la ciencia una vez tras otra ha demostrado que al final la pedalada la cadencia de pedaleo más eficiente para cada deportista es aquella que elige él libremente entonces toda intervención que va dirigida a modificar eso a mí me parece un poco peligrosa igual que me parecen peligrosas las intervenciones de modificar la técnica de pedaleo porque en ciencia también hemos visto una vez tras otra que las técnicas de pedaleo más eficientes a pesar de que puede haber una falta de balance de potencia son las que se eligen libremente entonces yo creo que ahí entramos en un terreno pediagudo yo como te digo mi experiencia no ha sido positiva de hecho ha sido negativa porque no ha habido mejoras de rendimiento diría que en general y sí que ha habido lesiones en un deporte que recordemos salvo por el tema de las caídas es muy poco lesivo y si no remito a cualquiera al atletismo y ve a las tasas de lesión por mil horas de práctica es un deporte muy poco lesivo y sin embargo me estaba encontrando algo y no me estaba gustando nada y claro cualquier lesión tendinosa hoy en día ya tenemos muy buenas técnicas para tratarlas y recuperar rápido pero aún así hasta volver a hacer entrenamientos serios pues se nos pueden ir un par de semanas entonces claro ¿qué impacto ante eso sobre el rendimiento? desde luego ningún impacto positivo me gusta como está quedando la entrevista pero creo que estamos vamos a enfadar al final a mitad de la audiencia así que bueno decir eso que siempre hablamos desde el punto de vista práctico y que luego siempre hay muchos matices dentro de todo como tú expones siempre en tus redes y ahora viene un tema que me parece súper interesante más cuando te lo leí esto sí que no yo no lo había pensado así pero pero tienes toda la razón o sea tienes toda la razón y yo creo que esto no se está viendo o no lo queremos ver no y es sobre el tema del sobreentrenamiento ¿vale? la pregunta es clara ¿existe el síndrome del sobreentrenamiento? y si no existe ¿por qué pensamos que sí? yo te voy a responder un poco de nuevo como en la pregunta anterior te voy a hablar primero de lo que conozco de evidencia científica y después mi opinión y además evidencia científica nos viene fenomenal porque creo que la semana pasada salió una revisión muy buena de Mujica que trata el tema y ya había otra revisión fenomenal del tema de Joe Kendrick que ya era bastante más antigua y en ambas se concluye realmente lo mismo que es que no tenemos ninguna evidencia científica para demostrar que el síndrome de sobreentrenamiento tal como se define de manera teórica existe insisto mucho con esto de define de manera teórica porque al final es una definición puramente teórica el síndrome de sobreentrenamiento en sus estatutos determina que para ser diagnosticado el deportista tiene que haber interrumpido sus entrenamientos y no haber recuperado su estado de homeostasis a lo largo de meses entonces cuando hablamos de eso ya estamos hablando automáticamente de un diagnóstico retrospectivo es decir yo tengo que dejar que pasen varios meses y entonces me daré cuenta de si mi deportista ha tenido un síndrome de sobreentrenamiento puro y duro claro eso en ciencia es complicadísimo porque cómo consigues sujetos pues hacer algún estudio de caso pero cómo consigues sujetos para hacer ningún estudio serio es que es imposible entonces claro luego se han intentado determinar otros parámetros para diagnosticarlo pero son muy inespecíficos natio, testosterona, cortisol realmente es una definición meramente teórica entonces existe yo no me he encontrado en todo mi todo mi trabajo práctico nunca un solo caso de un deportista que no se haya recuperado tras una semana si queremos decir diez días de descanso de cualquier tipo de carga de las mayores burradas que se hayan podido cometer nunca nunca he encontrado en ningún caso de alguien que se haya quedado tocado durante meses y meses y meses ojo no estoy hablando con enfermedades de por medio porque ahora por ejemplo con el tema del COVID sí que estamos observando cosas muy extrañas pero creo que eso no es sobreentrenamiento la fatiga que proviene meramente del entrenamiento y no me he encontrado nunca un caso como el que define el síndrome y con los compañeros de profesión con los que he hablado no tengo constancia de que haya ningún caso así yo tampoco he visto a ningún deportista si es que es verdad que cuando tú estudias el sobreentrenamiento de manual entre comillas no este sobreentrenamiento grave ves síntomas tan inespecíficos que ni siquiera se sabe yo creo que nadie sabe qué síntomas son porque por un lado dicen tienes más hambre de la cuenta por otro lado te dicen que tienes menos hambre de la cuenta el pulso más alto el pulso más bajo o sea síntomas como contrapuestos entonces uno empieza a pensar y si no es una enfermedad como tal y es quizá un conjunto de de factores o sea que la fatiga te va llevando al desequilibrio o sea digamos que vas teniendo pequeños pequeños daños fatiga que se va compensando hasta que ya cuando estás tan desequilibrado tan fatigado pues viene algo que ya es lo que te llevaría a ese estado de sobreentrenamiento o de que no tenemos que verlo como sobreentrenamiento quizá sino como enfermedad o sea quiero decir que a lo mejor un deportista está muy agotado corre un tour de Francia una vuelta tiene fatiga y justo ahí es cuando entra un virus entra en contazo con el virus de la mononucleosis con el stainbar y como está agotado el virus que le entra porque a lo mejor otra persona no le entraría y entonces le da mononucleosis y tú no dices que está sobreentrenado sino que dices tiene mononucleosis o se lesiona justo cuando está sobreentrenado pero tú dices no está sobreentrenado tiene tendinitis pero en realidad quizá es lo mismo no es un proceso vanidad que va de menos a más y que conforme tú te vas cargando pues claro al final llega algo que es lo que te enferma te lesiona y tú no no piensas en el sobreentrenamiento sino dices que malo el virus este y no piensas en me ha entrado porque yo ya estaba reventado yo ya estaba fatal Sí, aquí para hacerte un pequeño paréntesis porque esto que ya sé quizás no es muy temática del podcast pero siempre se ha pensado y se ha asumido que el entrenamiento muy fuerte muy potente causa una bajada de las defensas su presión del sistema inmune y eso es porque normalmente se media con marcadores de la serie blanca en analítica sanguínea en sangre en el último medio año hemos visto un par de publicaciones muy buenas en las que se muestra que realmente esos marcadores se ven alterados porque las células blancas migran de la sangre a otros tejidos entonces se está empezando poco a poco a poner en duda que incluso el entrenamiento muy exigente realmente pueda tener un impacto tan negativo sobre el sistema inmune pero bueno aquí cierro el paréntesis porque yo como he dicho sí que considero que entrenar mucho y muy duro mezclado con un patógeno pues ya nos puede derivar a un estado patológico como dices puede hacerlo ahora bien estamos hablando realmente sobre entrenamiento ahí es un poco yo al final me voy a la definición teórica que teníamos en un origen y yo creo que esa definición no se sostiene por ningún lado en este caso sería una carga teórica pero yo estoy de acuerdo en que en realidad sobre entrenamiento como tal o sea solamente a través del entrenamiento quizás no pueda existir o sea porque a ver si me explico pero es que tu sobre entrenamiento depende de que tú cada vez entrenes más fuerte y sigas estimulándote y generando daño cuando ya estás dañado entonces si tú estás dañado si tú tienes un daño no eres capaz de hacer el esfuerzo el ejercicio suficiente para seguir generándotelo entonces digamos que que tú no puedes a ti mismo cuando tú estás tan agotado tan mal que tienes ya unos cambios comportamentales y emocionales donde estás agotado donde no te apetece hacer deporte donde estás o sea es imposible que tú sigas en realidad haciéndote daño lo mismo que pasé en el ejercicio o sea llega un punto que tú tienes tanta fatiga que no puedes llegar a la muerte porque ni tú eres capaz de provocar ese esfuerzo sería como la pescarilla que se muerde la cola un poco pero claro en realidad no sí yo esto a mis deportistas lo suelo explicar con un ejemplo muy gráfico que al final se acaban riendo el organismo humano tiene mecanismos excelentes para defenderse de ataques que le hagamos esto yo siempre pongo el ejemplo de alguien que se va a una discoteca se toma el primer cubata se pone contento se toma el segundo y empieza a haber doble se pone el tercero uy que se marea ella el cuarto pinto sexto a lo mejor acaba en un coma etílico antes de morirse poco a poco tenemos estadios que nos dicen ojo no bebas más que esto ya te estás pasando de la raya y un poco lo mismo pasa con el tema del entrenamiento al final para que exista ese síndrome teórico tú tendrías que meter tantísima carga un día y haz otro y haz otro para llevarte a ese estado y el cuerpo te avisa de todas las maneras posibles de que después de un entrenamiento muy exigente al día siguiente no repitas otro y hay gente muy fuerte mentalmente que lo hace pero a lo mejor dos días pero al tercero se rinde o sea el conseguir vencer todos los mecanismos que tiene el cuerpo para avisarte esto no va por buen camino estás reventado y seguir y seguir y seguir para llevarte a ese estado lo veo lo veo inalcanzable sí, sí totalmente yo también lo veo inalcanzable y aunque hay gente como dices muy machaca en realidad no llegan a estados graves nunca nunca porque siempre al final si te quitan las ganas de entrenar estás malo estás que no te apetece y Sebastián pues la última pregunta quizás es la más bueno no sé si es decir la menos polémica o la más polémica porque hay un tema ¿no? del que también interesaba hablar y es de el estado del entrenamiento de la profesión de entrenadores en la actualidad ¿no? y qué te parece qué opinión te merece pues cómo lo estamos haciendo como profesión y bueno un poco hacia dónde nos encaminamos y todo esto sí yo creo que aquí como en tantos otros aspectos de la vida hay cosas que estamos haciendo mejor y otras tantas que estamos haciendo peor en mi opinión personal creo que en la última década sobre todo hemos progresado muchísimo y creo que este progreso viene sobre todo a la raíz de la incorporación ya muy amplia del potenciómetro que es a día de hoy asequible para cualquiera esto ya lo hemos mencionado antes pero al final la posibilidad de medir objetivamente la carga externa es la envidia de cualquier deporte y como te dije antes ya tampoco tanto por todas las métricas que se han ido derivando de ahí sino simplemente la posibilidad de tener una curva de potencia de un deportista y tenerlas tras fatiga nos está otorgando tantísima información para entrenarle mejor que lo que hacíamos anteriormente que eso es un avance enorme a partir de ahí yo os considero que hoy en día estamos entrenando en general muchísimo mejor que lo que lo hacíamos hace 10 años en general pero también poco a poco van apareciendo cosas que antes no se veían mucho y que bueno a mí no me están gustando demasiado pero primero la excesiva tecnificación a nivel de tecnología ahora parece que para vender para vender tus entrenamientos o tus productos hay que sofisticar todo muchísimo pues hablábamos antes del VLA Max que al final quedó en agua de borrajas ahora se me ocurre gente que te vende la determinación del primer umbral umbral que por cierto no existe con el HRV y es muy curioso ver como gente que a lo mejor le sobran 6 kilos de grasa corporal que tiene un FTP de 190 vatios está preocupado por determinar el primer umbral mediante el HRV digo vamos a ver es que ni comes bien ni entrenas bien te estás preocupando por unas chorradas no te llevan a ningún lado pero eso es al final la mercantilización y bueno el marketing intento vender algo exclusivo algo novedoso y como eso no lo tienen los demás pues te va a hacer mejorar y es un poco lo que estoy observando y viene también relacionado con que en nuestra profesión si ya tenía problemas serios de intrusismo anteriormente ahora los tiene más todavía porque claro todo el campo de gente de las ciencias exactas dígase matemáticos incluso algún ingeniero están viendo aquí pues jauja y dicen joder pues esto al final como es todo matemáticas pues venga a entrenar gente y claro o están obviando que hay una parte muy importante que es una cosa es conseguir datos que son extremadamente útiles para que nos ayuden en la toma de decisiones decisiones que tienen que estar basadas en nuestra experiencia como entrenadores y también distinta es recoger los datos y directamente usarlos para la toma de decisiones entonces claro ese segundo componente que es el que falta pues está llevando a cosas muy extrañas ¿no? al final yo creo que la profesión como tal en general se está trabajando mejor progresivamente mejor pero tenemos un problema bastante serio con el intrusismo y aquí siempre la gente pues me va a reaccionar a decir pero es que la universidad es que no sirve para nada tal yo soy el primero que yo trabajo en la universidad soy profesor critico mucho cómo se están haciendo las cosas creo que se podrían estar haciendo muchísimo mejor pero también es cierto que que se esté intentando mejorar en eso no es excusa para directamente decir oye pues yo no voy a la universidad y me hago entrenador y juego con la salud de las personas porque yo lo valgo ¿por qué? porque al final sobre todo en profesiones en las que podemos tener un impacto sobre los demás tan elevado dígase un arquitecto un abogado un médico un enfermero no podemos delegar en el cliente la responsabilidad de saber quién le está atendiendo y para eso la universidad pues debería intentar garantizar que todos salieran con unos conocimientos mínimos a día de hoy lo hace diría que en algunos casos sí en algunos otros no pero eso no debería servir de excusa para que la gente dijera yo me meto a trabajar de esto sin pasar por la universidad porque al final que tan bueno eres que llevas 10 años dedicándote a esto y cobrando bien en dos años te has sacado la carrera y te has evitado todos estos rollos de que la gente te diga que eres un intruso y ahora es que son comportamientos que yo pues tampoco a poco de sentir interesante yo aquí hay unas puntualizaciones que sí que creo que que no yo no estoy de acuerdo en mi experiencia una de las cosas es lo que decías de que ahora se ha matematizado todo o que con esta ola de ingeniero de matemático está habiendo un entrenamiento más basado en métricas porque yo creo que al revés o sea yo por ejemplo uno de mis mejores amigos es doctor profesor de universidad en matemáticas luego he hablado de esto con meteorólogos con ingenieros y suelen ser los más críticos precisamente con los modelos de todas estas métricas relacionadas con el WKO y todas estas cosas son los más críticos el meteorólogo me dice pero vamos a ver cómo puede ser con nosotros con toda la potencia de alternadores y de datos que tenemos y no somos tenemos muchas dudas con el clima y ahora queréis sacáis unas cosas se hacen unos procesamientos que no tienen ni pie ni cabeza y que son digamos matemáticas de parvulito y justamente yo creo que es al revés o sea todas estas cosas son matemáticas de gente de letras ¿sabes? sin ofender porque al final pero son cosas muy simples entonces yo creo que es al revés y que estoy de acuerdo contigo que se intenta vender un poco de de cientifismo ahora con las redes sociales pues claro hay que diferenciarse hay que vender hay que parecer que se tiene algo que no tiene nadie más ¿no? y claro cuando tú quieras vender que tienes algo que no tiene nadie más te tienes que ir a cosas que claro que no sirven o que son nuevas ¿no? porque si no lo tendría todo el mundo y eso en eso estoy de acuerdo que es un problema que tenemos ¿no? y que de hecho yo lo veo o sea quizás de media la gente ahora entrena mejor pero también hay mucha hay mucha duda hay mucha gente que quizás yo creo que si si no hubiese tenido internet en su momento entrenaría mejor seguramente o sea ellos sin saber nada que lo que están entrenando ahora ¿no? y es un problema y como dices claro bueno te digo yo que la profesión de entrenador al final depende de todos los entrenadores ¿no? como a ti te ven depende de lo que hacen todos ¿no? o sea si uno respeta uno por ejemplo no sé respeta a los médicos ¿no? o respeta a la guardia civil porque todos se suponen que actúan bien y si alguien no actúa bien lo echan fuera tomar por culo pero claro aquí ¿no? aquí da igual venga hagas lo que hagas para adentro y más gente tienes ¿no? porque además como nadie no hay un árbitro que diga no esto no es correcto o es incorrecto hay gente que cambia el discurso un día dice otro al mes siguiente dice otra cosa pero claro si es que quien te escucha sabe menos es muy complicado y yo la verdad es que no le veo solución fácil a cómo estamos ahora mismo yo además de lo que comentas de las matemáticas de gente de letras que me ha hecho bastante gracia además observo también una cosa que es que nos estamos alejando de la ciencia bastante como hay un rechazo a la ciencia ves gente que se abalanza sobre este tipo de métricas claro les dices pero es que nada de esto se ha validado científicamente y te dicen es que la ciencia desde que cogen algo hasta que sacan unas conclusiones pasan dos años yo soy el primero que critica que los procesos científicos pues dejan mucho que desear sobre todo a nivel de lentitud desde que conseguimos un hallazgo hasta que si este se publica y digamos es disponible para el gran público puede pasar perfectamente nueve meses doce claro eso es un problema pero a mí me hace mucha gracia que luego esta gente coge y no tiene ningún problema en publicarte un libro que un libro al final recordemos que si realmente está bien hecho tiene que basarse en artículos científicos por lo tanto estás incorporando a la lentitud de la propia ciencia a la lentitud del proceso editorial un libro y te está proponiendo que pases tu entrenamiento no te fíes demasiado de la ciencia pero que pases tu entrenamiento en este libro si lo has hecho bien con una editorial seria que se haya revisado por revisores externos te va a llevar otro añito o dos hasta que vea la luz entonces estás retrasando un proceso de un año a dos o tres claro me parece bastante bastante extraño y bueno es vergonzoso que todavía saquen libros con mitos de hace 20 años pero bueno contra eso ya te digo es que poco poco se puede hacer y al final es que es difícil porque lo que decías del título que está bien pero al final creo que debería haber algo más como una especie de como el MIR para los médicos una especie de oposición de algo porque igual que si un profesor no tiene que pasar una oposición para estar con niños porque al final lo formas y tú eres un tutor para los niños o sea la gente yo creo que los cadetes y los juveniles confían seguramente más en mí que en sus profesores o para trabajar con salud de las personas tienes que pasar también un examen pues claro yo creo que eso sería que de vez en cuando tuviéramos que formar de alguna forma bien pero para un poco separar y decir oye que estamos jugando como tú decías con la salud y al final por eso es que hacemos casi de tutores de coach trabajamos la psicología aunque no tengamos formación de psicología pero en realidad trabajamos con personas y todo eso es muy importante y yo también he visto deportistas acabar mal por un mal entrenador no como sobre entrenamiento pero sí odiando la bici y eso también es duro sí en general yo que lo veo de primera en primera persona como docente en la universidad yo abogo por una formación que fuera mucho más específica al final en una clase siempre te encuentras a unos cuantos alumnos que tienen clarísimo que quieren dedicarse a ser entrenadores y tienen que comerse una carrera en la cual se tratan muchas cosas que les pueden resultar de poco interés que pueden llevarles a ser docentes en institutos etcétera entonces claro esa inespecificidad resulta en que luego la gente sale a la calle y no tiene la formación que debería tener para entrenar por ejemplo a gente si hiciéramos la formación universitaria mucho más específica decir no no venga cuatro años pero cuatro años para ser entrenador no cuatro años para hacer 35 cosas distintas pues desde luego nos iría mucho mejor y creo que también podríamos reclamar mucho más el hecho de decir no no estas personas nos garantizamos que estén bien formadas y podemos decir claramente no no es que el que no tenga esto está claro que no sabe lo que ha y pues por ahora yo soy el primer autocrítico creo que no es el momento pero paralelamente digo eso no es excusa para aquel que dice yo me lavo las manos y a ganarme la vida con esto que me da igual porque la ley dice que bueno que lo puedo hacer sin ir a la cárcel muy bien Genera bueno Sebastián pues la última pregunta es quien quiera mandarte una cabeza de caballo ¿dónde puede encontrarte? Bueno la gente me puede contactar y leer mis artículos en mi página web que es www.circotraining.com y también en todas las redes sociales más famosas bajo el nombre Sebastián Sirco perfecto Sebastián pues un placer hablas contigo creo que ha dado para muchísimo la entrevista y nada estamos en contacto y esperamos que se repita hasta pronto Manu muchísimas gracias por la invitación ¡Gracias por ver el video!